La décima parte de la tercera parte de 60. Primero colocamos al número, ahora décima parte es un 10 de bajo. Ahora D es multiplicación y ahora tercera parte que es lo mismo que decir tercia, o sea es un 3 de bajo. Como hay multiplicación se puede simplificar el de arriba con cualquiera de abajo y conviene que sea con el 10 porque como terminan en 0 se va un 0 con un 0. Quedó 6 arriba y abajo 1 por 3, 3 y 6 entre 3, 2. Respuesta.